¿Qué es la ciencia y la ciencia? Ciencias ocultas, entre otras, son disciplinas que pretenden penetrar y dominar los secretos de la naturaleza y desarrollar los poderes ocultos del ser humano. Hay quienes fuera de lo religioso atribuyen a estas prácticas la situación actual de nuestra frontera y aseguran que esta realidad podría mejorar. La mayoría coincide en que el camino está en nosotros mismos, relacionando todas estas disciplinas con nuestra espiritualidad. Una energía que por muchos años fue negativa para nuestra ciudad y que aunque muchas disciplinas tratan de explicar la necesidad de abrir nuestra mente a otras alternativas de sanación, hay quienes aún se mantienen escépticos y las consideran diabólicas. ¿Qué es lo que más le llama la atención a usted? La vestimenta y las cosas, pues que hay de ver, para ver. ¿Crees tú en lo que ves? No en lo que veas, sino simplemente en lo que se puede tener al frente. Interesante, vaya, no se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Bien, interesante, interesante, sí me dijo unas que otras cosas, unas que otras verdades. ¿Cree usted en esto? No. ¿Llegó nomás? Creo en los ángeles, pero no en la lectura de manos, ni de tarot, ni de nada de eso. En nuestra cultura, los mayas a través de códices y profecías daban cuenta de lo que sería el fin de la humanidad. A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha buscado la forma de justificar su existencia en este mundo y de potenciarla. La forma en que lo hacen varía en criterio de cada persona. Para la fuerza de la voz, Mirna Hernández. ¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe en una edición más de La Fuerza de la Voz. Hoy con un tema seguramente en el que a usted le habrá de interesar muchísimo. Seguramente a usted le han pasado situaciones extrañas, raras. Ha visto situaciones en el cielo que a lo mejor no se explica. Ha incluso experimentado situaciones de sanación que a lo mejor tampoco lo explica. Y bueno, todos estos hechos los estaremos abordando durante esta hora aquí en La Fuerza de la Voz, en La Fuerza de lo Cósmico. Y es que aquí en nuestra ciudad se llevó a cabo precisamente un evento muy, muy interesante. Y para abordar un poquito más en estos temas, tenemos interesantes invitados, especialistas, por supuesto. Le doy la bienvenida en este día también a Martín Silva. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Estás hablando sobre las energías y cómo sanarnos también, ¿no? Exacto. Un tema muy interesante y que de verdad que ahorita en la situación en la que estamos viviendo, vaya que si nos hace falta. Y bueno, parte también de tener a nuestros invitados es justamente para recibir, ¿por qué no? Una orientación en medio de estas, pues, vibras tan negativas, consideraríamos algunos. Pero también buscar las formas en las de canalizar, ¿por qué no? Esa energía tan negativa y, bueno, recuperar la positiva para poder compartirla con el resto de nuestros amigos en casa, en nuestros compañeros de trabajo. Y yo creo que Martín, a quien tenemos, por supuesto, también invitado hoy, nos puede apoyar un poquito en eso. Las energías que se mueven en nuestro cuerpo. Martín, damos un poquito. Bueno, eso es algo bien simple, como todos sabemos, y ustedes están en casa escuchándonos. Albert Einstein siempre lo mencionó e hizo mucho énfasis en eso, esa era su especialidad. Todo cuerpo tiene y transmite energía, ¿verdad? Recibe y transmite energía. Y nosotros no somos nada diferente, nosotros somos un cuerpo de energía. El cuerpo físico que tenemos es nada más ese vehículo que necesitamos para que nos veamos a nosotros, ¿verdad? Pero la energía es mucho más importante que el cuerpo físico. Mucha gente, incluso los doctores hoy en día tratan de curar el cuerpo físico, cuando la enfermedad no está en el cuerpo físico, está en el cuerpo energético, tal vez en el emocional o en el mental. Nuestra mente es una herramienta de manifestación. Si tú crees que vas a estar pobre, vas a estar pobre. Y ha sido mencionada, Pati, algo bien interesante, que mucha gente, yo vengo de San Francisco, y me decía, ya compraste tu chaleco antibalas para ir a Ciudad Juárez. Eso era lo que me platicaban. Entonces decía yo, no, porque ese mundo, esa realidad yo la creo todos los días. A donde quiera que yo voy, yo llevo ese amor incondicional. Yo vengo aquí, le decía a Dino, no sabes qué pasó, pero por alguna razón tenía que estar aquí. He estado más cerca de estar en Los Ángeles hace un par de semanas y no pude ir porque la energía no me lo permitió. Y la energía me dirigió a esta ciudad de Juárez. Y tuve que pasar, platicamos con Daniel de todo, la polvadera que ha estado pasando en estos días. Yo pasé por ahí y yo atravesé en medio, manejando y disfruté mi viaje tanto. Y oía tanta gente quejándose de eso. Para mí fue un placer. Me gustó lo que dijiste, que si habíamos sentido alguna energía diferente cuando íbamos a la ciudad. Yo lo que sentí es que la gente sí tiene ese temor, que es la vibración más baja que cualquier ser humano puede producir. Y todos podemos producir, como te había enseñado, en nuestra capacidad. Nosotros somos un transmutador de energía, una energía muy alta, que es la energía del amor. Es la más alta que podemos crear. Yo andaba perdido manejando por aquí y le preguntaba a la gente y la gente un poquito se veía el miedo. Y yo veía, antes de venir para acá en los videos, en internet, toda la publicidad negativa que hay cerca de Ciudad Juárez. Y lo mismo veía antes de que fuimos a Tijuana, en la televisión. Es solo el cuento que nos cuentan, porque eso es lo que nos quieren vender. El cuento lo hago yo. Yo quiero ser feliz. Me tengo que decir a mí que yo soy feliz. Y que Juárez está precioso. A mí me encanta, platicamos con Daniel, de lo bello que está yo. Yo pasé hace aquí hace 10 años, cuando tú dijiste que no había todos estos edificios. Había muchos moteles a la pasada. Y me la pasé muy bien también esa vez que pasé por aquí. Te voy a decir algo que hay, que está afectando mucho a Ciudad Juárez. Y que yo que vivo fuera de Ciudad Juárez, lo he visto. El efecto de lo que ha pasado aquí con todos los asesinatos que ha habido. Le platicaba yo, hay una señora. ¿Por qué no se dan cuenta de todos los asesinatos de los niños que desaparecen en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque no les conviene. Así es de que ese es el... Estos son los chakras. Son siete puntos que todos tenemos en el cuerpo. Y de la manera que yo lo explico, vamos a tener conferencias que estamos teniendo todos estos días aquí en Ciudad Juárez. Y explicamos que tu cuerpo es en realidad como un automóvil. Que cuando sabes que tu automóvil tiene un carburador, que es la energía vital, lo que nos ayuda a fluir a través del día, a tener la suficiente fuerza. Es también la prosperidad, el amor por el dinero, por la familia y los hijos. Ese es el primer centro de energía, el centro de energía de la prosperidad, la abundancia y la energía sexual, que es muy importante. También existe el centro de energía de la felicidad. Es otro centro de energía, el del amor, el de la comunicación, el de la intuición y el de tu fe. Son siete centros de energía y todos yo los pongo como si tuvieras tu carro y tu carro tiene un carburador, un radiador, un alternador. El corazón es el motor, es el que mueve todo, ¿verdad? Tu verdad, esa verdad es prácticamente esa computadora que manda los mensajes a todos. Y cada uno de estos centros de energía está conectado a glándulas en tu cuerpo físico, que prácticamente cada glándula afecta tu páncreas, afecta tus riñones, afecta tus pulmones. Y cuando aprendes cómo es que es tu cuerpo energético, aprendes cómo sanarlo. Y aprendes cómo tienes control de todo lo que pasa a través de ti. Me toca ir a trabajar con personas a sus casas que tienen enfermos sus aparatos de sonido. Y como tú decías, esto es oculto. Claro que es oculto, hemos estado ocultos por muchos años, porque mucha gente nos tilda de brujos, de locos, como decía Alberto. Tú lo mencionaste, mucha gente va al doctor queriendo que el doctor los cure. El doctor no te puede curar porque él ni siquiera puede curarse él mismo. El doctor te puede ayudar a que no tengas ningún problema más grande, ¿verdad? Te puede ayudar, pero el doctor no te puede curar. El único que te puede curar eres tú. Por eso nosotros practicamos lo que es la sanación. Cuando dejas ir el rencor, el odio, el resentimiento, tu cuerpo empieza a sanar y empieza a manifestar ese amor, esa energía divina que todos venimos a aprender. Así es de que eso es lo que hacemos nosotros, ayudar a la gente a entender que somos una energía que podemos cambiar todo. Ahorita me dio algo tan curioso porque yo traigo, yo creo que unos 5 kilos de sal que compré en Tecate, la vez que estuve en la Escocóxica de Tijuana. Estamos hablando, Dino, de hace un mes y medio, que sí, unos dos meses en Tijuana, no supe por qué la compré. Pero así trabaja la energía. O sea, no tienes por qué saber por qué haces las cosas, simplemente tienes que ser obedientes y hacerlas. Yo la compré y está en mi carro, y me había estado preguntando por qué está esa sala ahí. Y ahora que estás mencionando, no de cuenta. Para concluir, nada más compartir con todos tus amigos lo que es la energía en el mundo, en el planeta. Lo comentaba Daniel. Nuestro planeta tiene vida. No nos necesita a nosotros. Nuestro planeta se ha regenerado en múltiples ocasiones. Anteriormente hay muchos vestigios de culturas que han desaparecido, que ya no existen. Hay desiertos que antes eran campos fértiles. Hay muchos vestigios. No va a haber ninguna diferencia con nosotros. Los únicos que podemos hacer el cambio somos nosotros. La Tierra y nuestro cuerpo es un reflejo. En la Tierra hay siete centros de energía que son los mismos siete centros de energía que hay en nuestro cuerpo. Si aprendes a armonizarlos, a balancearlos, entonces vas a aprender a armonizar, a balancear tu vida, a sanar, a fluir y a aprender que aquí venimos a aprender. Como decía Daniel, esos seres que han estado siempre con nosotros, los elementales, los que maneja Alberto, están aquí para ayudarnos cuando nosotros estemos listos. Cuando abramos nuestra conciencia y nos hagamos conscientes de que no somos los únicos. Hay miles de energía cerca de nosotros. Por eso nosotros trajimos una cámara especial que le llaman la Cámara Kilian, aquí a Ciudad Juárez, que te toma una fotografía y se ven las entidades que hay cerca de ti. Cuando hay ángeles o hay incluso entidades negativas que las tenemos con nosotros, que te están afectando, esa cámara toma esa imagen y se ven esas entidades. Y si necesitas que nosotros te las retiremos... Muchísimas gracias. Hasta luego.